La unidad de epidemiología del CEDES informó que a la fecha se tienen 36 casos positivos de COVID-19 en el departamento de Potosí. Casos activos 28, recuperados 7, que están incluidos los dos de ayer que han sido de alta. Decesos 1, continuamos con deceso, total de casos positivos 36. Se ha incrementado un caso que es del municipio de Colchacá. Este es un caso de contacto de los casos que existen ya, de los tres casos de Colchacá, del entorno familiar. Quiero explicar de esto, de que se han enviado aproximadamente 12 sospechosos y algunos asintomáticos. Este caso, por ejemplo, era asintomático. Solo presentaba, podemos decir, anosmia, o sea, no distinguía los alimentos, ¿sí? No distingue los alimentos. Por contacto de los anteriores, por eso se le ha tomado el laboratorio y no sale negativo. O digo positivo. Y los demás 12 han sido negativos. A la fecha tenemos todavía cuatro sospechosos, o sea, no estoy bien todavía laboratorio, estoy hablando, ¿no? Descartados 228 y total captados 268. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!